Buenos días por la mañana, es el día de Nápolis, son las 7 de la mañana y bueno, como veréis, ya estoy medio lista. Me he levantado hace un montón, no podía dormir, he dormido fatal, no entiendo por qué, pero bueno, pues he dormido fatal. Esto es del roto de ayer, que no se me quita. No he matado a nadie. Bueno, mucho tiempo despierta y ya me voy a ir, voy a por un té o algo para desayunar. Y hasta la una no tenemos la excursión de Nápolis. Así que bueno, con tranquilidad, vamos a desayunar, vamos al jacuzzi, vamos luego a arreglarnos. Ah, y también vamos a ir al gimnasio otra vez. Así que nada, empezamos el día. Bueno, antes de empezar el día, quería enseñaros esta maravilla. Según Google Maps, esas son las Islas Bonciane y esto es lo que nos queda hasta Nápolis. Estamos lejos, pero sobre la una llegaremos, solo en las ocho ya. Como veréis, este es mi desayuno oficial. Bacon, huevos y salchicha. Acabamos de desayunar, está hoy ya súper pronto, todavía ni siquiera hemos llegado a Nápolis. Así que vamos a tomar un poquito el sol, a disfrutar de las vistas. A ver si podemos jugar al 1, que me he traído el de Harry Potter, que hace tanto aire que a lo mejor se nos vuelan. Y nada, y luego ya... ¡Uh, qué pelos! Bueno, pues ya hemos terminado de jugar, he duchado, parece que estoy todo el día duchándome, siempre digo lo mismo. Vengo a comentaros, esto es la una, ahora a la una y media nos vamos, ocho kilómetros a pie, y no tiene más misterio. Ayer me llegó el Daily Program, que al final no pude grabar ni nada, aquí está. Hoy pone que tenemos... a ver qué tenemos hoy... Hoy tenemos un espectáculo teatral, que se llama Rhythm Divine, a las 10. Y qué más tenemos por aquí, otra vez Noche de Karaoke, súper importante. Especial Música Latina, si viene esa... Pone aquí, tarjeta postal gratuita. Para recibir su postal gratuita hay una selección de visitas de barcos y puertos. Y ya hemos ido, obviamente. Y es esta. La verdad es que está muy bonita. Es que le da el reflejo. Ay, es MSC Fantasía y luego te viene aquí, pues, el casino, te viene en el spa, este es el Liquid Disco. Esta es la parte de arriba donde siempre estamos tomando el solito y tal. Y MSC. La verdad es que es muy bonita. Está muy bien. Ha sido, nada, ha sido llegar, preguntar por la postal y nos lo han dado directamente. Así que muy bien. Y nada, y luego hoy en especial de ofertas y tal, tenemos champú y moldeado 19, manicura y un montón de cosas. Ah, las entradas. Son estas, también nos las trajeron ayer, como en la expediente nos bajamos, pues, no las pude diseñar, obviamente. Excursión Napoli, walking tour of Naples, 25 de enero. Y somos hoy, ¿qué número somos? El 35. Así que nada, vamos a terminar de arreglarnos. Y nos vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. No importa que eso, el jalapeño o el pimiento no te da suerte, que si la compras tienes que regalarla para que te dé buena suerte. Gracias por ver el video. 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 Es esto. Gracias por ver el video. 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 Vamos a tomar un poquito el sol. Aquí en las cestas. Y luego nos vamos al bingo. Pues nada, somos afortunados en el amor porque hemos perdido. Vamos. Para comer tenemos guiozas, macarrones con nata y champiñones. Y un poquito de verdura a la plancha. Estamos aquí en otro trivial, pero se nos está dando fatal. Vamos por la pregunta 6. Y todavía no hemos perdido ninguna. Sí, 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 sí. 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 Acabamos de volver con el DanceFit, que es aeróbic. A lo mejor la hora un poquito mala porque son las 5 de la tarde, en plena asierta. Pero bueno, la verdad que está muy bien. El trivial, las preguntas de cultura general, pero la verdad que no teníamos ni idea. Y ahora hemos vivido, nos hemos cambiado. Estamos listos para el gimnasio, que nos vamos ahora a las 6, porque no había reservas antes, o sea, estaba todo bien. Así que teníamos que ir ahora a las 6. Después de ir al gimnasio cambiamos y tenemos la supercena elegante. Este es el colgante que os había dicho mañana que nos iban a regalar con el papel. Y es súper bonito, la verdad. No hemos tenido que comprar nada y hemos llegado, le hemos pedido el regalito y nos ha dicho que vale. No sé si me lo pondré esta noche, yo creo que sí. Ya veremos. Y nada, y ahora me voy a relajar un poquito. Voy a ver una peli en el iPad con estas vistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva España! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!